¡Pasos! ¡Mira! ¿No querían venir ya ven? ¡Mira! 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 ¡Guau! ¡Otro camión! ¡Se atapulto, mamá! ...elsauro. ...elsauro. ¡Mira! ¡Mira el celuil! !elelantoflor! ...elsauro! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mamá! ¡Ahora sí viene! ¡El Batman! ¡El Batman! ¡El Batman! ¡El Batman! ¡El Batman! Máquina. Máquina. No, para el emporumato. ¡Ya! ¡Otra! 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 ¡Mira! ¡El altapulto! ¡Altapulto! 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 ¡Altapulto de dedos! ¡De dedos! ¡Altapulto! 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 ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!